Como muchos ya sabéis amigos, hace alrededor de 3 meses o así comenzamos a trabajar con 91Football Una página de camisetas, chandals y bueno, de cosas de locura como esta Tienes camisetas de los equipos que queráis, ¿vale? del PSG, camisetas que ya he mostrado anteriormente Pero que mucha gente no habrá visto, camisetas del Arsenal Y ahora vamos a vendernos en la web porque han metido cosas nuevas que están guapísimas Así que a muchos de vosotros yo creo que os van a interesar y más aún porque estarán a un precio muy baratito Como veis estamos en la web de 91Football, ¿vale? Y si nos vamos a camisetas, aquí hay un apartado de recién llegados Que nada, el 1 de abril han metido estas nuevas locuras Si eres del Barça, fijaros que chandal nuevo El caso que os quiero mostrar esto porque mucha gente me ha preguntado las nuevas adquisiciones de 91Football Cómo se compra por aquí Y de verdad, yo cuando recomiendo algo es porque merece la pena Fijaros este chandal del PSG, a mí me parece locura Locura, lo que pasa es que yo al PSG ya tengo muchas cosas Y no solo chandas y sudaderas, por ejemplo Fíjense, amigos, camiseta de Argentina, la nueva, ¿eh? Código BAIFA, como estoy viendo aquí abajo 10% del descuento, tenéis el enlace en la descripción Yo estoy viendo cosas ahora mismo que no había visto antes Y que sí, se pueden caer, ¿eh? Bueno, estoy viendo ahora mismo cosas En caso, que como he dicho antes, si tenéis alguna duda me habléis por Instagram Os ayudo en cómo hacer el pedido Y también esta camiseta del Inter, ¿eh? Que no la he mostrado, pero está también guapísima Y es que, amigos, últimamente está sonando cada vez con más fuerza El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid Sí, hoy vamos a hacerlo un poquito diferente Y de una manera que yo creo que os va a llegar a gustar y a ilusionar Pero hoy la novedad de lo que habla todo el mundo Es de que Mbappé puede llegar al Real Madrid Porque acaba contrato el año que viene Porque Florentino tiene en la cabeza traer a Kylian Y porque Kylian se muere por vestir de blanco Vale, amigos, os pongo un poquito en contexto en situación de lo que vamos a hacer en el día de hoy Y es que, como os he dicho antes Si Kylian Mbappé cada vez está sonando más para el Real Madrid Últimamente su salida de Francia parece clara Y lo que se me ocurrió hacer Es qué pasaría si Mbappé fichara por el Real Madrid Y, por ejemplo, estuviera ahí, no sé, 5, 6, 7 Toda su vida en el club blanco Así que me gustaría comprobarlo, ¿vale? Vamos a ver, vamos a meter a Mbappé en el Madrid Con el 7 a la espalda Ya con una media bastante considerable Hoy os quiero escuchar más que nunca en comentarios Como digo siempre en este tipo de retos Así que nada, ya puestos con esas camisetas del Madrid Con esta camiseta del Paris Saint Germain Que Kylian Mbappé puede dejar Vamos a continuar y vamos a ver qué pasaría Con la carrera de Mbappé Estamos en el Madrid Es una serie que mucha gente me pide Esa serie que dejamos del modo carrera Esa serie que tanta gente me está pidiendo últimamente Que vuelva A ver, amigos No puede volver Pero sí, en este tipo de retos Lo vamos a ver bastante Lo vimos la semana pasada Y sobre todo Esta es la imagen que quiere ver el mundo entero Kylian Mbappé Fichado por el Real Madrid Imagen de agosto, amigos En la anterior semana Subimos lo de los tres galácticos Jalan Mbappé, Álava Y para ver lo que pasó con ese Real Madrid Te lo dejaré por aquí arriba Porque claro Es otro gran reto Que mucha gente no ha visto Y que es importante que veáis Pues esto es lo que le puede costar a Florentino la broma 232 millones Si Kylian Mbappé termina vistiendo la camiseta del Real Madrid Amigos Florent, prepara la billetera Porque tanto no va a costar Está claro O sea, costará algo Costará yo creo que entre 150 o así Pero es que no es solamente Mbappé Es juntar a Mbappé con Vinicius Que ahora mismo Bueno, pues todo el mundo está hablando de él La explosión de Vini el otro día En el partido contra el Liverpool A ver, a mí me pondría bastante Yo creo que Vini no va a llegar al nivel que va a llegar Mbappé Hay que ser claros O sea, la diferencia con el reto de la semana pasada Es que aquí no está ni Álava ni está Haaland Simplemente está Mbappé Mbappé con Vinicius Vale, para darle más realismo a todo He liberado tanto a Benzema como a Hazard Para que Mbappé y Vinicius puedan recorrer bastante bien Esto que estamos haciendo aquí en el Real Madrid Porque si no va a ser difícil Como ya sabéis La máquina pone a los que más media tienen Hazard jugaría siempre Y con esto Vinicius sí que puede entrar Y Valverde como estáis viendo También está entrando Que está con 84 de media Pero ni Hazard puede molestar Ni Benzema tampoco Que ya digo que los dos van a seguir Pero simplemente ¿Qué pasaría con Mbappé? Mbappé Ese es el hombre Mbappé Y oye, si Vinicius también empieza a progresar Pues ni tan mal Pues primera temporada finalizada Amigos y amigas Y ojo Porque nos ha ganado el Liverpool En semifinales Estoy viendo Vamos a ver como Hemos quedado en la Liga Segundos Madre mía 45 partidos de Mbappé 22 goles Tres asistencias Bastante bien Vinicius solamente ha jugado 10 Tiene que seguir progresando Bastante floja esta primera temporada Que no hemos conseguido nada O sea, simplemente con Mbappé Vinicius El Madrid se ha estancado Se ha estancado Nos hemos quedado en semifinales de la Champions Segundos en Liga Y en la Copa nos ha echado el Eibar En penaltis Así que Bastante mal Bastante flojito Vamos a ver otra temporada amigos A ver si Mbappé consigue el Balón de Oro Consigue un buen rendimiento Y ojo porque nos hemos cargado al Bayern Con esta plantilla Hemos perdido contra el Betis Un partido de Liga que no se puede perder Y estamos en la final de Copa contra Atlético amigos Bueno pues primera final de Kylian aquí en el Madrid Ha costado Ha costado Pero bueno Vamos a ver que tal va Va con 95 de media ya Con Vinicius Con la vuelta de Ode De ganar al Madrid Con 87 de media Con Rodrigo volando Rodrigo mejor que Vinicius No se por qué No se es que tiene mejor rendimiento Aunque creo que no Y ya con Modric retirado Porque decidió retirarse del Madrid Y por eso no está en la plantilla Pues ganamos 2 a 1 en la final Valverde y Toni Kroos Primera final de Kylian Después repasaremos las estadísticas que tiene Pero el Balón de Oro Si que se está complicando Porque no conseguimos ganar prácticamente nada Así que Oye Vamos hasta el final de temporada Seguimos vivos en Champions Y conseguimos echar al Cid de Guardiola Con goler de Mbappé Kroska Semiro 1-3 Perdimos 1-2 en la ida Pero creo que sí Bueno lo de Mbappé Lo de Mbappé está siendo Importante No Lo siguiente Pues correcto Final de la Champions Pues nada Vamos a avanzar Vale A ver qué tal Porque puede venirse amigos Ganamos al Elche ¿Te imaginas el triplete? Nada Sería increíble Sería increíble si conseguimos el triplete Con este Real Madrid Y Kylian Mbappé En su segunda temporada La primera Así que es cierto Que con Vinicius y demás Era difícil Yo la liga prácticamente la veo imposible Sinceramente La liga la veo Pues hemos ganado la liga niño Bueno 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 Vale amigos Os pongo en situación Ahora mismo Porque sí Ganamos la Supercopa Con este Real Madrid 1-2 Ganamos la Copa del Rey Al Atlético 2-1 Estamos en la final de la Champions Y hemos ganado la liga Con 90 puntos A 1 del Barça Y a 4 el Atleti Eh Nah De locos Kylian De locos 96 de media Para Kylian Mbappé Como estáis viendo Está Odegaard con 87 Rodrigo que se ha comido a Vinicius Y Valverde que sigue progresando 58 partidos 40 goles 19 asistencias amigos Asistencias impresionantes En modo carrera Esto no lo había visto nunca O sea es el mejor reto hasta el momento Porque ni Cristiano Cuando hicimos el reto De que volvía a Madrid Consiguió Estas estadísticas Y nada Final de la Champions Y es que Mbappé También ha terminado Su plan de desarrollo 96 de media Este chaval puede llegar Incluso a 99 Lógicamente jugamos La final de la Champions Y me pongo La camiseta Del Real Madrid Porque puede ser El triplete soñado Vosotros imaginaros Lo digo siempre Imaginaros que ocurre Esto en la vida real Que Mbappé viene al Madrid Y que en dos temporadas Nos plantamos Pues oye Con opciones de conseguir Este triplete Que es algo que le falta al Madrid Si que es cierto Que hemos ganado Tres Champions seguidas Que ningún club Lo ha conseguido nunca Pero el triplete Es algo que falta Y que yo creo Que podemos lograr De la mano De Kylian Mbappé Así que nada Vamos al partido Contra el Chelsea Y vamos a ver Si Mbappé es capaz De traer el triplete Kylian Has pasado de París A Madrid Para llegar A la final de la Champions Competición Que nunca has ganado Con el Paris Saint Germain Para intentar ganarla Contra el Chelsea El equipo que tenemos En modo carrera Rivals Vamos al lío Jugamos en el Metropolitano Con esta camiseta Del Real Madrid Y Kylian Ha llegado el momento El momento De callar boquitas Bienvenidos al Wanda Amigos y amigas Bienvenidos A la final de la Champions En este nuevo reto De modo carrera Kylian Mbappé Ficha por el Real Madrid Verano de 2021 Y pasa lo siguiente Nos plantamos En la final de la Champions Contra el Chelsea Con esa imagen De Hugo Sánchez Y encima jugamos En el estadio Del eterno rival Porque jugamos En el estadio Del Atleti Para conseguir el triplete Bueno esto sería ya Es el mejor jugador Del juego O sea 96 de media Es impresionante Amigos Oh la primera Tú madre mía Aún encima hemos puesto La máxima dificultad posible Porque ya sabéis Que tenemos nuevos Sliders En este modo carrera Ojo vaya balón Vaya golazo Es Pulisic Pero fuera de juego Tú Lo ha dicho La máxima dificultad posible A la hora de simular También vale Que bien Kylian Se frena Delante de Tomori Tomori que lo tenemos En modo carrera Rivals amigos Que es un defensa Bastante top Balón para Kylian Combina con Rodri ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no Kylian? ¡Pero! ¡Ey! No puedo entrar tío No puedo entrar No puedo entrar Y mira que lo estamos intentando Kylian Mbappé quiere combinar Uy que bonita esta con Fede Tampoco No nos dejan Es imposible Ah Vamos a meter a Vinicius Tío Es imposible macho De verdad Pues no conseguimos hacerle Ni un gol al Chelsea Prácticamente en ninguna ocasión Quitándola del principio Y nos vamos a prórrogar El reto de Mbappé Está costando Está costando Pero porque le hemos dado Ese plur de dificultad Como veis Esos son los sliders Que hemos puesto ¿Vale? Los vuelvo a enseñar Por si a alguien Pues les interese y demás Vamos Carba Vamos Carba Que está buena Sube Mbappé Sube Mbappé La va a poner Carba ¡Al! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Mentira despeja A ver si nos deja una Viene Mbappé No la deja Penaltis amigos En la final de la Champions No te puedo creer Es que no es normal Tío No es normal Parece que lo hagan aposta Tío Cuando me juego el triplet En esta serie de reto De modo carrera Llegamos a los penaltis Pero bueno Mayor dificultad Es lo que toca Es lo que toca A este Chelsea Voy a poner A Kilian el quinto Voy a poner a Ramos primero Está también por ahí Vinicius Casemiro Rodrigo segundo Cross tercero Y voy a dejar a Mbappé quinto Amigos A ver si Mbappé se lleva la gloria Y se lo dedicamos a él Jugamos contra el Chelsea Final de la Champions En el Wanda Más épico imposible Amigos y amigas Más épico imposible Me va a gustar el lío Esto está bien Dame la brega Tío Vamos Tivo Vamos Tivo Vamos Rodri No se tiraron No se tiraron ni dos veces Ni de coño No 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 te puedo creer No No te puedo creer Macho No te estoy creyendo Amigos No te estoy creyendo Cross Antonio Menos mal Está a punto de tirar Otra vez para allá Hay que pararlo Tivo Hay que pararlo Tivo Vamos Somos campeones Después de que le querían meta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto amigos? ¿Qué error ha dado? O sea justo cuando lo iba a ganar Justo cuando teníamos el triplete Ya ganado amigos No 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 Es imposible Es imposible que esté pasando Pues nada Voy a simular desde aquí amigos La simulo desde aquí Ya está Pues ahí está Pues ganamos 3 a 1 El triplete conseguido Con golitos de Mbappé Rodrigo y Mendy Pero No tiene sentido Lo que ha pasado antes O sea No tiene sentido Pues amigos Liga Copa Y Champions Con este Real Madrid De Kylian Mbappé En dos temporadas A ver Podría hacerlo más Por ejemplo 5 o 6 temporadas más A ver que ocurriría A ver si Mbappé Consigue No sé Por ejemplo Llegar a 4 o 5 balones de oro Que sería un gran reto Y quiero que Quiero leeros en comentarios hoy ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Mbappé va a venir al Madrid? ¿Queréis que continúe esto con Mbappé En el próximo reto? A ver si consigue Pues más balones de oro Quiero que me reventéis los comentarios En el día de hoy Con la pregunta de Mbappé Si va a venir a Madrid o no Y Oye Si eres nuevo Y te gusta el contenido Subete al barco Que es gratuito Que no cuesta dinero Amigo de amiga Si veo que os encanta muchísimo Este nuevo reto Y veo que lo reventéis a like Como hicisteis con los anteriores De los nuevos goleáticos del Madrid Con Cristiano y demás Cualquier sugerencia Que me deis en comentarios Pues Me gustaría ver Este reto en modo carrera Este otro Cualquier cosa Yo siempre lo leo por comentarios ¿Vale? Y nada Poco más amigos Espero que os haya encantado muchísimo Mbappé Viene al Madrid Y pasa esto No te lo creerás en la vida Final de la Champions Triplete conseguido Error de FIFA Que va a ser lo siguiente Yo ya no sé ni lo que decir Poco más amigos Nos veo mañana En un nuevo vídeo Que bye Subete al barco Ahora más que nunca Si quieres Que Kiyan en Mbappé O Tan Venga A Real Madrid Mami Mami Don me utilices Como si fuera No te lo creerás en la vida